Bienvenidos de nuevo. Vamos a entrar en la última parte de esta jornada. Tenemos que excusar la no asistencia de Susana Landrove, como sabéis es la directora de Docomomo. Ha tenido unas circunstancias familiares muy sensibles y la esperamos, como así ella me ha transmitido para la próxima ocasión. Aprovechamos para mandarle mucho ánimo y que todo salga bien. La siguiente ponencia va a ser compartida por Dolores Muñoz, del programa Es Patrimonio, y María Jesús Sacristán, del grupo de investigación Avíos, de la UPM. Cuando queráis. Luego continuaremos también con Álvaro Bonet, de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y daremos por concluida la jornada, a no ser que queráis hacer alguna pregunta o queráis poner algo en común. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba el hijo de Torroja, Fernández el constructor, el que hizo el depósito de Fedala, y en fin, todo su equipo. Entonces quería contar que un buen día estábamos haciendo una estructura en un edificio del Viso, y Fernández el constructor, que se llamaba Société Marocaine d'Exploitation des Entreprises Fernández. Era un pied-noir curiosísimo. Era un señor que tenía un puntillo profesional, que os voy a contar aquello. En aquella época, era el año 65, 66, ya existía IMSA, Prebetón y todo eso. Él se hacía el hormigón. En la obra del Viso tenía un silo estrella y él dosificaba el hormigón, hacía el hormigón, y cuando había que dosificar, iba él, Fernández, personalmente, que era una persona muy importante, y era especialista en pretensado. Y un buen día, pues un encofrao, no pusieron desencofrante suficiente, y hubo como una escarificación que no llegaba ni a fisura, ni se veía la armadura. Entonces, él entró con un ataque de honor profesional, y no sé si era un jueves, tenía un jaguar estupendo, se fue hasta Casablanca, se hizo Madrid-Casablanca, y volvió con dos morros de chilaba a tapar la fisura. Y aquello fue, pues, como la restauración de un cuadro de Velázquez, con unas paletinas y unos morteros y unas lechadas, y aquello fue que habla un poco de quién hacía esas cosas y cómo hacían esas cosas. Y eso explica la obra de Fedala y todas las obras, porque estaban hechas por personas que eran unos verdaderos fanáticos del hormigón, de la construcción, de la perfección. No soportaban una fisura, no soportaban una escarificación, no soportaban nada. Y yo, como era francófono, pues a mí me mandaban, porque eran bien noirs, comprendían el español, pero tanto él como Macelle, que era su ingeniero jefe, hablaban español, lo comprendían todo, pero fatal. Y a mí me decían, tú que hablas francés, ves con ellos que te entiendes. Y entonces iban las visitas de obra y me tragué muchísimas visitas de obra, viendo los problemas y las cosas. Y puedo hablar una vez también, que se estropeó la grúa y dejaron sobre el voladizo de una terraza, pues, un rejal con no sé cuántas toneladas, justo en la punta. Bueno, se arregló la grúa, se quitó aquello, Fernández y el arquitecto Olaso y todos diciendo, ¿qué habrá pasado aquí? No pasó absolutamente nada. Pusieron en punta como tres o cuatro toneladas, que era lo que pesaba el rejal, quitaron aquello y aquello estaba perfecto. Lo cual lo hago en homenaje a estas personas, como Barredo, que también era vecino mío, que vivía en la casa de enfrente, que vivía Mercadal, y a todos ellos los he conocido, porque Virginia ha hablado de ellos. Y quiero hablar que eran personas verdaderamente extraordinarias, de las que yo creo que no hay. El molde yo creo que se ha roto. Y sencillamente contar esto. Un señor que se va de Madrid a Casablanca, se trae a dos moros de chílaba para arreglar una cosa, que aquí cualquier albañil le hubiese pegado un paletazo de mortero o lo hubiesen dejado así, pues, creo que habla de por qué las obras de Torroja. Están hechas así y perduran así. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero, quería agradecer su presencia en esta jornada y aprovechar para agradecer expresamente al Instituto Eduardo Torroja, a la Escuela de Arquitectura y al Aula de Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial, su invitación a participar en el ámbito relativo a las estrategias de protección de esta jornada. El objetivo de nuestro estudio de arquitectura, Marcológico Consultores, es, con el programa Es Patrimonio, Descúbrelo, la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural para promover su conservación, tema fundamental para nosotros, y el reconocimiento de los valores arquitectónicos, técnicos, urbanísticos, e incluso sociales o antropológicos inherentes al patrimonio industrial. Para lograr este objetivo, organizamos diferentes tipos de actividades, desde exposiciones o jornadas técnicas, como es el caso que nos ocupa, hasta visitas guiadas a elementos representativos de nuestro patrimonio industrial, en las que contamos como guías de excepción con investigadores, arquitectos o ingenieros que han llevado a cabo intervenciones relevantes en el mismo o con los técnicos responsables de las instalaciones que visitamos. Todo ello sobre la base del conocimiento científico, destacando y difundiendo asimismo trabajos de investigación y publicaciones especializadas. Además de esta labor de difusión de nuestra arquitectura y de nuestros maestros, de ayer y de hoy, dentro de la arquitectura y la ingeniería, el programa Es Patrimonio, Descúbrelo, pretende convertirse en escaparate de buenas prácticas, destacando trabajos relevantes en el campo de la restauración y la conservación. Trabajamos con el apoyo de la Comunidad de Madrid, de diversas universidades, entre ellas la que nos ocupa, la Universidad Politécnica de Madrid, centros de investigación, ahora por ejemplo con el Instituto Eduardo Torroja, y gran número de instituciones colaboradoras y patrocinadoras. Quisiera destacar especialmente a la Fundación PEXA, nombre muy conocido en el campo de la recuperación de nuestro patrimonio, por su apoyo incondicional como patrocinador. La definición recogida por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial define patrimonio industrial como los sitios, estructuras, complejos, áreas y paisaje, así como la maquinaria, objetos y documentos que evidencian un proceso industrial pasado o en curso, la extracción de materiales de materias primas, su transformación en bienes y lo relacionado con infraestructura de transporte y energía. En esta jornada, en la que queremos reivindicar el legado industrial de Eduardo Torroja, haremos un repaso por la ciudad universitaria centrándonos en estas últimas, las infraestructuras de transporte y la energía, que tanta trascendencia tuvieron en la concepción de la misma y en la que el maestro Torroja fue figura clave. Entre nuestras actividades hemos tenido la oportunidad de visitar la central térmica y, asimismo, estamos preparando una próxima visita a las instalaciones del CIEMAT. Con ello, doy paso a María Jesús Sacristán, investigadora que trabaja y que colabora con nosotros habitualmente. Haremos una intervención conjunta, cuyo título es Torroja en la Ciudad Universitaria de Madrid, Infraestructuras de Movilidad y Energéticas. Agradecer a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí. La Ciudad Universitaria es un proyecto emblemático de principios del siglo XX en Madrid. Supuso la oportunidad de planear un conjunto urbano con todas sus infraestructuras, equipamientos y servicios. Era una época, a finales de los años XX, en la que se desarrollaron los movimientos de vanguardia internacionales, marcando las pautas que fueron asumidas por algunos de los arquitectos españoles de la época. Ciudad Universitaria es un proyecto que se inició en 1927 con un real decreto de Alfonso XIII y se pone en práctica con la dirección de Modesto López Otero, por aquel momento director de la Escuela de Arquitectura. López Otero coordina un equipo de arquitectos, entre los que se encontraban Manuel Sánchez Arcas, Agustín Aguirre, Miguel de los Santos y Eduardo Torroja como ingeniero. El proyecto de ordenación general presentado en 1928 tiene una disposición orgánica en la que desde un tronco viario principal, la avenida de la Complutense, salen las ramas con las plataformas en las que se agrupan los edificios de cada área. La sanitaria, ciencias, filosofía, bellas artes... Se plantea como un gran árbol en el que predominan los espacios verdes, una ciudad que, además de los edificios docentes, tiene espacios de deportes, culturales, residencias para estudiantes, para profesores... Las obras de urbanización y edificios se fueron construyendo en fases sucesivas. En 1929 se inician las obras, con el movimiento de tierras, muros de contención, viaductos... Y a partir de 1930 se construyen sucesivamente los edificios universitarios. Después de la guerra se construyen edificios como Derecho, las viviendas de profesores, Navales, el Museo de América... Y, en concreto, en 1945 se inauguró una línea de tranvía Moncloa-Paraninfo. En 1929 Torroja se incorpora al equipo que dirige Modesto López Otero, apenas año y medio después de haber establecido su propia oficina técnica de proyectos. Desde 1923, Eduardo Torroja ya había trabajado en la empresa Hidrocivil, dirigida por el ingeniero José Eugenio Rivera, por lo que tenía varios años de experiencia profesionales cuando llega al proyecto de Ciudad Universitaria. Tenía experiencia dirigiendo proyectos de urbanización, así como puentes y viaductos. En Ciudad Universitaria su trabajo se centra de forma progresiva en la colaboración con arquitectos realizando estructuras de edificación. Eduardo Torroja colaboró con el equipo de arquitectos de Ciudad Universitaria, con Manuel Sánchez Arcas en el pabellón de gobierno de la universidad, en el hospital clínico y en la central energética. Y con otros arquitectos como Miguel de los Santos, Agustín Aguirre, Mariano Aguirre, Luis de la Casa, en otros edificios. En la etapa de posguerra, centrada en principio a la reconstrucción, Pedro Muguruza y López Otero son los directores de las obras a realizar. Se presenta una maqueta con los edificios que deben ser reconstruidos y otros nuevos previstos para el futuro. La parcela donde se desarrolla el proyecto se sitúa en el margen izquierdo del río Manzanares, al noroeste del task urbano, rodeada por un entorno de jardines, la dehesa de la villa, el monto del pardo, la casa de campo al otro lado del río. La primera fase de las obras se inicia con el movimiento de tierra, los desmontes, los terraplenados, para completar las plataformas de los edificios, así como abrir los viales y pavimentación. También se acometen las redes de alcantarillado, la distribución del agua potable, gas, electricidad, teléfono y la red de calor de distribución desde la central térmica, así como la plantación de arbolado. Las obras de explanación tenían el doble objetivo de conseguirlas rasantes para mantener los edificios a un nivel similar según la agrupación propuesta en cada plataforma. Por ejemplo, a una distancia aproximada de un kilómetro entre la plataforma sanitaria de medicina y la de ciencias, la máxima diferencia de cotas prevista era de 10 metros, con lo que se podría considerar el conjunto urbanizado como un plano horizontal. Esta prioridad de la horizontal es lo que exige crear estas plataformas que conllevó a arrasar la escasa vegetación existente, así como la aparición de desmontes y terraplenes artificiales con fuertes pendientes que crearon la necesidad de viaductos, muros de contención y puentes para los viales. La infraestructura viaria que atraviesa esta parcela del noroeste de la ciudad tuvo que adaptarse a las nuevas cotas de nivel que surgieron con la implantación de las plataformas creadas para ubicar los edificios universitarios según el proyecto planificado de Ciudad Universitaria. El viaducto de los Quince Ojos, o Alfonso XIII, salva una de las vaguadas del Arroyo Cantarranas para soportar la actual carretera Madrid-La Coruña, una de las vías principales de conexión de la ciudad con el noroeste del país. En la memoria del proyecto se refleja que la vía cruza el arroyo a 22 metros sobre el fondo del cauce para justificar la necesidad de su construcción. Se utilizan arcos de medio punto sobre los que apoyan los as cuadradas para formar el forjado. Los arcos tienen juntas de dilatación en la clave y se calculan como semiarcos en ménsula. Formado por quince arcos en sentido longitudinal y tres en sentido transversal que soportan los as cuadradas de hormigón armado que forman el tablero del viaducto. En 1929, al iniciarse la construcción de ciudad universitaria, la línea de tranvía existente de Puerta de Hierro modificó su trazado para adaptar su recorrido y estaciones a los nuevos edificios e instalaciones que se iban a construir. Surge así la necesidad de construir la estación del tranvía junto al estadio deportivo. La estación se proyectó con tres vanos, dos para el tranvía y el tercero de acceso al estadio. Torroja propuso una estructura de hormigón armado con tablero plano y pantallas. Desde la estación, el tranvía dirección Madrid seguía su trayectoria hacia Moncloa, bordeando el campo de deportes junto a la residencia de estudiantes. Posteriormente, esta línea de tranvía acortó su recorrido llegando solo a la Escuela de Arquitectura y después de la guerra, la estación quedó sin uso al desviar el trazado del tranvía y actualmente se utiliza como almacén de jardinería. Al sur de esta estación se construyó el viaducto de los deportes en el otro lado del estadio para salvar la vaguada existente entre la zona residencial y la docente. Vaguada que recordemos se aprovecha para realizar el graderío del campo de deportes. El tablero está sostenido por cuatro vigas apoyadas en soportes rectangulares. Son cinco tramos de hormigón armado de diez metros de luz cada uno. El viaducto de los deportes sigue teniendo su uso como conexión de la zona docente y la residencial. Desde la estación del estadio, el tranvía continuaba hasta Puerta de Hierro, pasando sobre el arroyo Cantarranas, vaguada donde fue necesario construir el viaducto del aire. Este tranvía era una vía de conexión en la ciudad con la naturaleza próxima, con la estación de la Fuente de las Damas en el pinar del puerto de Hierro. De Puerta de Hierro. El diseño tiene el objetivo de permitir la visibilidad del paisaje, dada la belleza del paraje, según cuenta Torroja. La cota del arrasante cruza el fondo del arroyo a 22 metros y la forma del barranco induce, según la memoria del proyecto, adoptar la forma de un arco parabólico de hormigón armado resuelto con dos arcos gemelos. Sobre los arcos se apoyan unos montantes que sirven de base a los nervios longitudinales en los que descansa el tablero de hormigón armado. El arco parabólico y las palizadas soportaban en su tablero la doble vía del tranvía Puerta de Hierro. El viaducto del aire actualmente está totalmente enterrado en una zona imprecisa entre los límites de presidencia de gobierno de Moncloa y el Instituto de Patrimonio Cultural Español. Al mismo tiempo que se desarrollan los trabajos de acondicionamiento de infraestructuras de movilidad, se realizan las redes de distribución correspondientes a las infraestructuras energéticas. Al otro lado del Jardín Botánico, en el este, se construyó la central térmica desde la que salía la red de distribución térmica desarrollada en la época de los movimientos de tierra y construcción de las redes de distribución. La central térmica es un sistema de distribución de calefacción y agua caliente desde la central de generación a los edificios del entorno mediante una red de tuberías. La calefacción centralizada se diseña a imitación de los modelos norteamericanos conocidos en aquel momento como la Powerhouse de Harvard o la Heating Plan de Berkeley. Se opta por un sistema de agua caliente sobrecalentada impulsada por medio de bombas. Como equipamiento de generación térmica, en su origen se eligieron dos calderas velos y una de carbón tipo Borsig. Tras sucesivos cambios tecnológicos, en la actualidad existen tres calderas de gas. Como ventaja del sistema, se requiere menos personal de explotación que frente a una solución de tener generadores para cada uno de los edificios, la eficiencia económica de poder utilizar en cada edificio exactamente el número de calorías necesario en cada momento según las condiciones atmosféricas, el control centralizado con todos los indicadores de funcionamiento. Las subestaciones se sitúan subterráneas a la entrada de cada edificio con intercambiadores de calor de tipo por contacto. En 1943 había 10 subestaciones con 27 transformadores y el aislamiento de las tuberías de la red de distribución se hizo con lana mineral. La red en 1943 era de casi 9 kilómetros de tuberías de acero estirado con diferentes dimensiones soldadas y apoyadas para permitir la libre dilatación. La red planificaba, constaba de cuatro ramales distribuidos desde la central y construidos en fases sucesivas. En 1943 se habían construido dos ramales que daban servicio a todos los edificios de aquel momento y años después los edificios de la Politécnica se independizan con la separación también administrativa de los edificios. En la formalización y proyecto de los edificios de Ciudad Universitaria se siguieron pautas de racionalidad estructural utilizando pórticos de hormigón que modulan cada edificio. Si bien la formalización de sus fachadas utiliza un lenguaje clasicista para expresar la monumentalidad de la institución que representan. En cambio, la central térmica se expresa con más libertad en el lenguaje racionalista internacional planos abstractos de ladrillo que recuerdan algunas obras neoplásticas holandesas que el arquitecto Manuel Sánchez Arcas conocía. Al igual que en el contemporáneo hospital clínico Sánchez Arcas colaborando junto a Torroja consigue una imagen externa de simplicidad y sencillez resuelta con sobriedad. Los volúmenes prismáticos sin decoración destacan el carácter funcional del edificio alejado del lenguaje monumental de los otros edificios proyectados en Ciudad Universitaria. El edificio tiene una estructura porticada de hormigón armado con pilares dispuestos perimetralmente con una envolvente de muros de ladrillo visto se definen los dos prismas que dan carácter a los volúmenes exteriores. Formalmente los paños de ladrillo definen planos únicamente abiertos con los huecos que dan luz natural al interior. Los dos prismas en planta forman una L y se integran en la topografía existente que presenta una gran ondulación con desnivel significativo del terreno 5 metros entre el límite oeste de la parcela y el límite este. Cada prisma encierra una sala diáfana para albergar las instalaciones de generación las calderas y bombas que gestionan la impulsión y el retorno de la red de distribución a los edificios. Estas dos salas se completan con salas para funciones auxiliares oficinas taller almacén vivienda del director el carácter de la función principal se complementa con el acondicionamiento de los espacios exteriores según la funcionalidad recibir el suministro del carbón la balanza del pesaje el pozo de descarga cubierto con un voladizo curvo cuya losa horizontal semicircular vuela desde el muro testero de ladrillo en el libro ciudad universitaria de madrid de la junta de la ciudad universitaria en 1947 podemos leer después de un detenido estudio de los diversos sistemas de transporte de calor se adoptó el de agua caliente bajo presión sistema que sigue funcionando actualmente el edificio de la central energética recibió el premio nacional de arquitectura en 1932 como inmueble representativo de la arquitectura racionalista siendo el más vanguardista de todos los que construyeron en la ciudad universitaria antes de la guerra desde 1977 la central térmica está en Coada Vic en la categoría de monumento la central térmica resultó seriamente dañada durante la guerra civil y el edificio se reconstruyó en 1943 siguiendo fielmente los planos del edificio original por el propio Eduardo Torroja dado que Sánchez Arcas estaba en el exilio después el edificio ha tenido varias intervenciones siendo la de los años 70 la que ha cambiado más su volumetría que ha convertido la L que veíamos inicial en una T que añadió un nuevo volumen después de la guerra y la reconstrucción se introducen nuevas instalaciones de investigación relacionadas con otras fuentes de energía en la zona norte de la ciudad universitaria en 1948 se constituye el organismo denominado punto de investigaciones atómicas cuyas funciones se centran en la formación de personal de alta cualificación el estudio de la explotación de yacimientos uraníferos y el desarrollo de técnicas relacionadas con la extracción metalurgia y física del uranio posteriormente en 1951 el organismo se rebautizó como la Junta de Energía Nuclear GEN constituyéndose como centro de investigación y desarrollo de la tecnología nuclear en España e instalándose en terrenos cedidos por el Estado en la zona de la ciudad universitaria la GEN tiene entre sus objetivos la formación especializada de científicos y técnicos en materia de energía nuclear y la creación de plantas piloto y fábricas prototipo por este motivo en 1956 adquiere un reactor experimental tipo piscina y posteriormente una pequeña instalación piloto llamada planta caliente M1 para el tratamiento de los primeros combustibles irradiados producidos en España y procedentes del reactor GEN1 entre las construcciones del conjunto ligadas al reactor se encuentra el depósito elevado cuyo objetivo era el almacenamiento del nivel de agua necesario para garantizar el aislamiento del reactor nuclear experimental en los reactores nucleares abiertos el agua utilizada como refrigerante debe ser pura cuando el agua de la piscina se contamina con impurezas puede incrementar su radioactividad debiéndose tomar medidas para su reparación siendo una de ellas el suministro de agua muy pura desde en este caso el depósito elevado que se sitúa en esta posición para compensar las pérdidas de carga producidas en el sistema de purificación de acuerdo con los estudios llevados a cabo por el arquitecto don Joaquín Antuña que ya hemos comentado antes también en otra ocasión investigador de la Universidad Politécnica de Madrid el depósito fue proyectado en 1957 por Eduardo Torroja y construido un año después con la colaboración del ingeniero Florencio del Pozo de hecho expone que la idea de Torroja era crear un sistema de pretensado para su aplicación en la ejecución de depósitos algo hemos visto también con Virginia antes el depósito es de unos 100 metros cúbicos de capacidad de ladrillo visto con forma de cono invertido de 19 metros de altura 4 metros de diámetro en la base y 920 en la coronación se apoya sobre una base enterrada de hormigón de unos 4 metros de alto en donde se sitúa la entrada a la cámara de bombas el pozo de acceso al depósito y un depósito inferior perdón dada la destacada ubicación y su visibilidad se cuida su arquitectura para que no desentone con el resto de las construcciones de la junta se busca que todos los elementos de cierre están comprimidos para evitar fisuras y garantizar la hermeticidad el depósito se cubre con una cúpula realizada con la técnica de bóvedas tabicadas estando comprimida en todas sus secciones el fondo del mismo es una bóveda tórica como comentábamos antes de forma que la generatriz sigue la línea de la curva antifunicular de las cargas con lo que siempre se encuentra a sí mismo comprimida y para las paredes se utiliza por primera vez en depósitos de agua un sistema constructivo por el que se logra un efecto de pretensado en el depósito sin necesidad de recurrir a patentes o sistemas de hormigón pretensado que incrementen los costes este sistema lo describe don Joaquín Antuña en su estudio sobre el estado actual del depósito y se basa en la construcción de una pared de tres hojas la exterior de ladrillo macizo la interior de ladrillo macizo armado la interior sin armar y el espacio entre ambos rellenos con grava relleno con grava y mortero inyectado las armaduras tienden a alargarse debido a la presión hidrostática con la inyección del mortero y a recuperarse se encuentre también comprimido el depósito estuvo funcionando entre 1958 y 1970 aproximadamente con el paso del tiempo la junta de energía nuclear se fue desprendiendo de gran parte de sus tareas para centrarse únicamente en la investigación y el desarrollo tecnológico todo ello motivó un cambio en la filosofía del centro y la creación del actual CIEMAT centro de investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas a partir de la ley de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica 13-86 se transforma la junta de energía nuclear en este organismo público de investigación gracias al trabajo realizado por don Joaquín Antuña encargado por el ministerio de fomento CDX-COPU para evaluar el estado actual del depósito se podrán llevar a cabo posteriores actuaciones de recuperación y puesta en valor que esperemos que se realicen para no permitir que desaparezca este elemento singular pienero en la ejecución de depósitos de agua pretensado mediante el desarrollo de la propia ejecución de la obra bueno como conclusión de todo lo expuesto anteriormente mencionar que el ámbito de la ciudad universitaria se encuentra declarada bien de interés cultural por decreto 21-1999 de 4 de febrero en la categoría de conjunto histórico se excluye el recinto del complejo de la Moncloa y se hacen coincidir el resto de los límites con los del ámbito de ordenación especial 0007 del vigente planeamiento municipal con objeto de posibilitar la redacción de un planeamiento de desarrollo coherente con los valores patrimoniales del ámbito de hecho se aprueba el plan especial de la ciudad universitaria en el año 2000 a partir de este momento y como establece el artículo 26.2 de la ley de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid el ayuntamiento pasa a ser competente para autorizar las obras precisas para su desarrollo siempre que no afecten a monumentos jardines históricos bienes de interés etnográfico e industrial y bienes de interés patrimonial así como sus respectivos entornos por lo tanto cabe mencionar la orden 4 de junio de 1977 por la que se incó expediente de declaración de PIC de la central térmica en la categoría de monumento con lo cual este inmueble se encuentra sometido a la protección que establece la ley de patrimonio del mismo modo se reconocen sus valores a nivel urbanístico al catalogarse con nivel 1 de protección grado singular en este momento la universidad complutense está estudiando la posibilidad de adecuar la central térmica para adaptarse a las necesidades actuales de eficiencia energética lo que va a suponer una intervención sustancial en sus instalaciones creemos que es un buen momento para instar a la consejería competente en materia de patrimonio histórico para que se proceda a la correspondiente declaración puesto que como hemos comentado está encuado pero no declarado sobre el depósito elevado de Torroja situado en las instalaciones del CIEMAT cabe destacar la iniciativa llevada a cabo desde la administración al contratar como hemos comentado antes el informe elaborado por don Joaquín Antuña para evaluar el estado de conservación puesto que efectivamente es un primer paso y un paso necesario para establecer las medidas adecuadas para su conservación y puesta en valor por su parte tanto la estación del tranvía como los viaductos se encuentran sujetos al régimen de protección para los bienes de interés patrimonial establecido por la ley de patrimonio histórico en virtud de su disposición transitoria primera al poder asimilarse a estación de ferrocarril la estación del tranvía y a puentes y viaductos respectivamente anteriormente anteriores a 1936 asimismo todos ellos se encuentran dentro del ámbito declarado bien de interés cultural en las terrazas del Manzanares en la categoría de zona de interés arqueológico y con la excepción del viaducto del aire porque se encuentra se adentra en el recinto de la Moncloa se encuentran también dentro del BIC ciudad universitaria con independencia de que en un futuro se puedan acometer obras de recuperación y puesta en valor de estos elementos quisiéramos incidir en la necesidad de comenzar el procedimiento de incuación para sus declaraciones individuales como bienes de interés cultural en la categoría de bienes de interés etnográfico e industrial o sea actualmente están dentro de protecciones genéricas consideramos que es importante que se les reconozca con una protección específica para garantizar su adecuada conservación especialmente para que se identifiquen se reconozcan y se protejan todos los valores inherentes a estas construcciones histórico artístico arquitectónicos arqueológicos paisajísticos y especialmente industrial técnico y científico actualmente están protegidos por protecciones arqueológicos como hemos visto en su mayoría o por la disposición adicional transitoria por la disposición transitoria primera y consideramos que debe mejorar esa situación máxime cuando como el viaducto del aire y la estación del tranvía se encuentran ocultos de hecho en el caso del primero se comprueba la existencia en el ámbito de la moncloa de construcciones y ajardinamiento por el entorno del viaducto que pueden tener efectos negativos sobre el tablero e incluso sobre la propia estructura y en el caso de la estación actualmente se está utilizando como hemos comentado antes como almacén de la universidad complutense para lo que se han tapeado los accesos y eliminado algunos de los elementos la situación de la estación y su actual estado de conservación permitiría su recuperación y puesta en valor sin demasiadas dificultades técnicas por lo que proponemos que se promueva un uso más acorde con este elemento que permita su recuperación y apertura al público para el disfrute de todos por último quisiera destacar la compleja gestión de este ámbito al intervenir las tres administraciones nacional en el ámbito de la moncloa autonómica y local y las tres universidades complutense politécnica y a distancia de Madrid lo que obliga a una necesaria coordinación para garantizar una correcta protección de la ciudad universitaria ya teniendo en cuenta que ya en su momento está bueno ya desde que se creó en el 2000 está funcionando el consorcio entre las tres universidades y al que se sumó un año después el ayuntamiento para terminar hemos querido hemos querido señalar la amplia bibliografía existente y destacar expresamente las tesis de don Joaquín Antuña ya comentado en varias ocasiones y doña Pilar Chías de gran importancia a nivel documental y que creemos que son fundamentales para cualquier trabajo de intervención en este sentido que se pretenda realizar bueno muchísimas gracias por su atención Álvaro si quieres pasar bueno pues buenos días o buenas tardes me sumo y me reitero a los agradecimientos anteriores bueno voy a ser un poco el postre de esta jornada y vamos a tratar otro aspecto que tiene que ver con bueno no con Fefasa no con concretamente con el legado de Torroja pero si con algo que afecta también a este conjunto industrial que es la cuestión de la protección del patrimonio de lo que supone proteger el patrimonio realmente es decir que sea algo efectivo entonces por eso he querido hoy traer esta propuesta un poco de reflexión conjunta de la protección del patrimonio amenazado versus la distinción estética del patrimonio y esto es algo que bueno lo desarrollaré con dos casos concretos al final lo primero es que somos memoria todo es memoria todo es recuerdo el conocimiento también se basa en el recuerdo en la experiencia la experiencia es memoria y de hecho estas jornadas las ha abierto Javier Girón hablando de sus abuelos con la fábrica de gas y los recuerdos que aquello le traía es que todo todo es memoria eso constituye nuestro imaginario constituye nuestra relación con la arquitectura con el medio con el paisaje con el urbanismo con el medio natural también entonces no es de extrañar que en sitios como Alemania donde han tenido ciudades como Dresde una pérdida patrimonial muy fuerte que necesitaran restaurar la memoria recuperando el perfil de la ciudad y recuperando los elementos principales aquí veis la fragua en Kirche de Dresde que es digamos la silueta que domina toda la ciudad si en Miranda es la chimenea en Dresde es la fragua en Kirche esto ha sido además recientemente terminada tal y como era según lo que digan los italianos como era do era ¿por qué es importante? porque es que la memoria también es la historia nuestra historia la historia de la humanidad o sea el concepto de historia global de los pueblos las naciones las culturas que componen componemos pues el planeta a lo largo además de milenios de existencia con distintas bueno creencias con distintas bueno también adaptaciones a los medios concretos aquí vemos esta lamentable voladura con un cariz eminentemente político de los budas de Bamillán que por suerte son muchísimos budas y aunque este solo es uno de ellos era uno de los más importantes pero hay 200 que se conservan todo ello para hablar al final de un conjunto o sea que entendemos que al final hay una relación una correlación entre los elementos en las localidades en las urbes pueden ser pequeñas aldeas municipios o grandes ciudades pero siempre hay elementos que se reconocen como configuradores de ese paisaje compartido a lo largo además de generaciones la ley de patrimonio histórico español de 1985 define el patrimonio histórico español concretamente como una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal su valor lo proporciona la estima que como elemento de identidad cultural merece la sensibilidad de los ciudadanos es decir que está diciendo que somos los ciudadanos quienes reconocemos el valor y quienes otorgamos valor precisamente por la sensibilidad hacia la existencia de esos edificios y de esos conjuntos yo vengo en representación de Madrid Cien y Patrimonio que luego os contaré pero es una asociación cuyos límites pues abarcan la comunidad de Madrid luego volvemos sobre ello pero es que hay un patrimonio que está consolidado que es reconocido que es indiscutible aquí vemos uno entre muchos ejemplos que podríamos sacar pues a nadie se le ocurriría demoler el escorial o bueno por si acaso mantengamos una ley que lo proteja porque a lo mejor sí que se podría ocurrir a alguien pero hay cosas que son como más indiscutibles hay grados hay patrimonio que ya tiene mucha fuerza per se mucha fuerza simbólica obviamente el escorial pues trasciende meramente lo simbólico porque es como arquitectura es bestial como símbolo del imperio Habsburgo también lo es del imperio español etcétera o sea tiene muchas lecturas paisajística etcétera con lo cual pues le confieren ese poderío u otros elementos que aunque este no naciera como museo la colección que alberga hoy en día unida al edificio que supone o sea son dos fuerzas de la naturaleza o bueno o de la arquitectura y la pintura de las artes entonces ¿qué es proteger? proteger viene del latín de protegere resguardar una persona animal o cosa de un perjuicio o peligro poniéndole algo encima rodeándole etcétera amparar favorecer defender a alguien o algo esto es la definición que da la Real Academia Española a la palabra proteger es decir estamos hablando de la protección del patrimonio tiene que ser defender o sea eso es poner algo rodearlo abrazarlo conocerlo en el año 29 1929 se planteaban el derribo de la iglesia de las Calatrabas en la calle Alcalá en Metro Sevilla para una construcción de una promoción de viviendas uno de los que defendió en este caso ahí sale en la prensa en el Ateneo la previvencia de esta iglesia fue Teodoro Nasagasti un gran arquitecto también de principios de siglo bueno ni que decir tiene que esta iglesia se conserva conserva afortunadamente también su decoración interior y es uno de los interiores barrocos más auténticos que tenemos hoy en día en Madrid creo que es algo que hay que reconocer y bueno también reconocer los primeros esfuerzos en nuestro país para conservar patrimonio precisamente fue la sociedad de condueños en Alcalá de Henares para salvar los conjuntos del colegio de San Ildefonso etcétera que como ya la universidad se había trasladado a Madrid aquello había quedado en desuso y estaba pues en venta amenazado y sigue siendo esta primera esta proto asociación de defensa del patrimonio sigue siendo la propietaria de los edificios que han vuelto a tener uso universitario otra cosa que para mí es una de las cosas más épicas y maravillosas de la defensa de nuestro patrimonio en España fue la junta de salvamento del tesoro nacional en plena guerra civil como había gente que mientras otros litigaban por el dominio territorial había una preocupación por salvar la historia del arte en este caso el Museo del Prado pero y tantas iglesias retablos esculturas colecciones públicas privadas que se ocuparon de catalogar recoger las muestras más importantes para que no se destruyeran incluso la junta muy consciente de que la iglesia basculaba más de un bando que del otro y no era precisamente el que estaba en la capital pues hicieron una labor con la Escuela de Bellas Artes haciendo carteles en el que defendían que no se destruyese tampoco el arte religioso puesto que era parte del tesoro nacional aquí vemos como trasladan esta Venus de Tiziano o vemos como se protegía también la arquitectura con sacos terreros con estructuras superpuestas por un lado el colegio imperial lo tenemos allá a la izquierda o el palacio del marqués de la Torrecilla en la calle Alcalá cuyas portadas precisamente se salvaron igual que las fuentes de Cibeles Neptuno la estatua de la Plaza Mayor todas ellas tuvieron esta protección frente a los bombardeos aéreos que por cierto también que he dicho que es la primera guerra en la que se efectúan bombardeos aéreos hasta entonces las batallas siempre habían sido a pie a caballo vaya de ahí saltamos a lo contrario al desarrollismo de los años 70 traigo estas imágenes porque creo que son necesarias de ver como un paisaje se está transformando profundamente en este caso vemos el derribo de la Real Casa de la Moneda en el año 70 al fondo están construyendo ya las Torres Colón en la acera de enfrente también por esa época estaba cayendo bajo la piqueta el Palacio de Medina Celi que daría lugar a los bloques esos del centro Colón muy cerquita a escasos metros de ese lugar también estaban derribando en el año 73 el frontón Recoletos de Zuazo y de Torroja o sea que vemos que Torroja es como un mar como unas olas que vienen y pasan aquí en este caso es que tenemos muchas desgracias porque realmente son edificios casi efímeros edificios que uno cuando los construye los concibe tienen toda la fuerza de ser algo como perdurable y no pasan más allá de unas décadas vamos esto es una cosa muy lamentable de hecho el propio frontón perdió la cubierta original de Torroja en la guerra y luego la que se reconstruyó pues ya no era la pero si se hubiera conservado el edificio siempre se habría podido plantear más fácilmente la recuperación de la cubierta original ahora sería algo más difícil un año después de esto veíamos también o veían mejor dicho entonces caer los que lo hayáis visto por supuesto en el mercado de la vide de Ferrero que es otro de los arquitectos desgraciados en Madrid bueno una joya de mercado racionalista con toques ardeco que bueno pues fue volado con un método criminal que rompió todos los cristales de la plaza en fin y total pues la ganancia tampoco ha sido tanta de ahí damos un salto del desarrollismo a uno de los elementos que digamos tras años de digamos de mejora porque llega la democracia llega el precatálogo llega el primer catálogo de planeamiento que protege los edificios de la ciudad sin embargo quedan fuera de ese catálogo muchos elementos y entre ellos la arquitectura contemporánea de manera que ya en el segundo plan urbanístico de la democracia que es en Madrid capital el plan del 97 queda también fuera ese patrimonio arquitectónico de manera que en el año 99 se produce este lamentable derribo de los laboratorios Jorba de Fisac todavía en vida del autor y que fue la caída de un icono que representa precisamente esa falta de protección y esa digamos esa como decirlo anquilosamiento necrosis del sistema del sistema de administración que no permite reaccionar rápido ante casos pues tan evidentes como este para frenar su desaparición ahora hay un edificio anodino en su lugar que por cierto ha sido demolido para hacer otro o sea que es que esto entonces en el año 2009 ya con la crisis que es la siguiente amenaza que se nos viene encima respecto a la protección del patrimonio arquitectónico pues un grupo de profesionales de distintos sectores de distintas ramas arquitectos arqueólogos informáticos geólogos tal unido a asociaciones que ya existían defendiendo pequeñas causas locales como el Betijay el palacio del infante de don Luis en Boadilla del Monte de Ventura Rodríguez la cornisa los jardines del seminario pues dio lugar a esta confluencia que fue Madrid-Cian y Patrimonio se fragó como asociación de asociaciones como una federación en la que cada asociación miembro es una vicepresidencia o sea es como una especie de mini departamento que se ocupa de los asuntos relativos a ese edificio luego socios individuales y casos genéricos que la asociación también ha asumido como propios en los años que lleva funcionando pero somos eso ante todo ciudadanos que podéis ver ahí entre otras muchas las profesiones que integran la asociación y que hacemos pues activismo iniciativa ciudadana divulgación y estudio de patrimonio es muy importante la toma de conciencia para la protección la educación es fundamental debería ser algo que se inculcase en los colegios en los institutos porque es entender que es nuestra herencia es una herencia es una herencia compartida la ciudad es el marco de nuestras vidas no solo la ciudad el campo el paisaje también entonces también lo que echamos en falta muchas veces es que hay cosas que no se reconocen porque no se conocen entonces también hemos desarrollado una labor muy insistente muy técnica a la par que divulgativa de conocer edificios de recabar información para que tomemos conciencia a pesar de lo cual muchas veces es darse contra un muro cuando en lo que la relación con la administración se refiere casi no hemos conseguido que se haga nada de todo lo que consideramos que está en peligro lo único que hemos conseguido hasta ahora es que el Beti High se empiece a restaurar pero incluso quieren hacer un plan especial para ponerle una cubierta que deformaría por completo la experiencia de ese espacio de manera que voy a pasar rápido un poco lo que hemos ido viendo en estos años edificios protegidos como este parcial que era el cuartel Muñoz Grandes en el paseo Extremadura y la iglesia que tenía enfrente que era singular derribados en 2012 en 2013 un edificio que era propiedad municipal que llevaba años abandonados embajadores 18 un palacete del siglo XVII con ampliación del XIX que aparece en el Teixeira que aparece bueno reflejado en su propia configuración irregular era un edificio muy interesante que lo expropió el ayuntamiento en 2004 para rehabilitarlo y convertirlo en equipamiento pues nada ha desaparecido en 2013 el palacio de Sueca también hicimos una manifestación contra la ley de patrimonio que finalmente conseguimos llevar a juicio la ley 2013 de patrimonio de la Comunidad de Madrid declarándose ocho artículos y medio inconstitucionales casi la quinta parte de la ley era inconstitucional cuánto no habrá de esa ley que sin ser inconstitucional es desprotector que es lo que decíamos desde la asociación ese palacio también tuvo fue víctima de un derribo parcial que paralizó la fiscalía a instancias de una denuncia por parte nuestra porque el edificio tenía protección integral era propiedad municipal desde el año 1988 y hasta 2013 no se había hecho nada en el edificio es decir un abandono total y bueno esto no puede ser que la administración luego exija al particular ciertas cosas que la administración de sí misma no cumple en 2014 vemos caer casi el buque insignia de nuestras derrotas es decir acumulamos derrotas creo creemos que también hemos conseguido cosas a lo largo de este tiempo pero sin duda esta es una de las más lamentables el derribo de la manzana de canalejas de siete edificios siete sedes bancarias de distintos autores de gran lujo para hacer un hotel de lujo es decir cómo se puede entender que un hotel de lujo se quiera implantar en unos edificios de lujo derribando el lujo no sé para qué hacer otro lujo porque además de lujo ninguno es decir van a utilizar como pegotes los elementos que han sacado de aquí por orden por los edificios por cierto eran bien de interés cultural creemos desde nuestra asociación que ya no deben serlo porque el bien de interés cultural encima exime de pagar el IBI y habiendo dejado solo la fachada creemos que eso no es merecedor de una exención del impuesto de bienes inmuebles a una manzana completa ahí vemos más fases del derribo seguimos con los talleres de metro en pacífico en 2014 caen bajo la piqueta en 2015 vuelve a surgir la preocupación en torno a la demolición de patrimonio de patrimonio de arquitectura contemporánea que en este caso aunque la la demolición es en 2015 no se supo hasta dos años después hasta el año pasado en 2016 vimos caer también el taller de precisión de artillería un edificio que estaba catalogado en el plan 85 que en el plan 97 también estaba como catalogado pero sin una categoría concreta porque era una PR estaba todavía sin consolidar urbanísticamente porque pretendían hacer las cesiones pertinentes en el caso de que se hiciera una operación urbanística de suelo de zona verde de equipamiento etcétera pero entendiendo que eso debería ser conservando el edificio por eso está remitido a catalogado es decir que la catalogación se remitía a su tramitación urbanística bueno pues entendieron que o se quiso entender desde el ayuntamiento de una manera perniciosa que eso extinguía la protección esa esa catalogación ambigua con un simple informe desfavorable o mejor dicho favorable de la comisión de patrimonio sobre su derribo y se derribó el colegio hispano mexicano de Willy Suebel otra obra y este año pasado pues vimos como el convento de las damas apostólicas en Chamartín se paralizaba con un tuit de nuestra asociación precisamente porque le amparaba una disposición transitoria es decir temporal de la ley de patrimonio que en tanto no se actualice el catálogo una serie de edificios quedaban protegidos y este era uno de ellos tras lo cual la Comunidad de Madrid decidió declararlo bien de interés patrimonial y está en fase de ser reconstruido recuperada la parte lesionada que alcanza un 30% del volumen total del edificio otros ejemplos como la gasolinera de Portopí de Castro Fernández fue demolida y vemos el estado de la demolición arriba a la izquierda como había quedado tras la demolición como se les obligó a recuperar la versión original que era aquella y como la Comunidad de Madrid pretendía declarar una reconstrucción que en todo caso tiene interés pero no es la original aquí es donde voy con la reflexión la Comunidad de Madrid está protegiendo con la figura de bien de interés cultural aquellos elementos que no corren peligro o que ya no corren peligro porque el convento lo paralizaba a disposición de la ley entonces ya se podían permitir el lujo de protegerlo esto también se puede permitir el lujo de protegerlo con el más alto grado a pesar de ser una reconstrucción y sin embargo denegar las peticiones que hemos hecho de bien de interés cultural unas por omisión y otras fehacientemente con una denegación por escrito pero no han querido declarar ni el colegio imperial que no está declarado no han querido declarar el palacio de la música de Zuazo no han querido declarar el canal de Manzanares de una infraestructura hidráulica del siglo XVIII no han querido declarar los jardines del seminario que son unos jardines históricos desde el siglo XV es decir no han querido declarar nada de lo que nuestra asociación ha propuesto a pesar de lo cual históricamente vemos que la figura de Vic sí se utilizó para parar desmanes como este desmantelamiento de la capilla de la venerable orden tercera que habiendo sobrevivido a Napoleón a las dos desamortizaciones a la guerra civil llega hasta los años 70 en el estado en que podéis ver a la izquierda con esos retablos de Churriguera y con el concilio Vaticano II deciden que por la austeridad etcétera desmontar todo el interior de la iglesia absolutamente todo vender en el rastro los retablos el baldaquino que veis que era el último que quedaba en Madrid de sus condiciones con ese tabernáculo fue desmontado arrumbado a la madera y tirado el mármol en el patio afortunadamente se declaró Vic precisamente para impedir que fuera a mayores y se pudo recuperar como podéis ver por lo menos el baldaquino el palacio de Gamazo de Ricardo Velázquez Bosco al final de la calle Genova antes de llegar a Colón era otro de los edificios que se iban a ver afectados por esa reforma de Colón pero fue afortunadamente paralizado y declarado bien de intercultural ahí podéis ver una foto en la que ya se está demoliendo la cubierta y se paralizó y unos años después en los años 80 ya luce como uno de los edificios recuperados para Madrid en un artículo de la ABC y hoy en día ahí permanece perfecto y dando un digno comienzo a la calle Genova bueno pues esto es para reflexionar es decir la figura de bien de intercultural sirve para algo sirve para proteger y yo traigo dos casos en los que se deniga la protección a partir de denegar la autoría es decir la autoría es un elemento más es decir las cosas valen por sí mismas pero la autoría en este caso hemos visto que Torroja es una figura de máxima importancia y en arquitectura las hay como las hay en pintura pues no es lo mismo a lo mejor Martín Cabezalero que Velázquez o sea tenemos una figura como Velázquez o como Goya Murillo que son maestros de la pintura en arquitectura pasa igual o sea si decimos Velázquez Bosco si decimos Zuazo si decimos Palacios si decimos Coderc y estos son dos ejemplos de digamos que estamos defendiendo desde la asociación desde Madrid de patrimonio de patrimonio en peligro ambos por una operación urbanística y ambos sosteniendo la no autoría de cada uno de ellos vamos a verlos un poco rápidamente estos son las cocheras en estado actual ahí vemos el original es decir que prácticamente se conserva en esencia vemos como Antonio Palacios aparece como arquitecto de la compañía metropolitana Alfonso XIII vemos como firma planos en aquel caso es la estación de cuatro caminos la estación y esta es la estación de sol en la que no aparece su firma en los planos está la de Valentino Dorda que es un ingeniero y Miguel Otamendi a pesar de lo cual nadie ha negado nunca la autoría de Palacios sobre los templetes de la puerta al sol y no aparece su firma es decir su firma es su obra en sí pero es que más allá de eso hemos hecho una labor de tres meses en el archivo de Villa encontrando este libro de registros donde aparece la solicitud de tira de cuerdas que le hace el propio Palacios para comenzar la construcción de las cocheras en el año 17 además aparece una foto en la que están él en el margen y Otamendi con el Teodolito en una superficie exterior pues entendemos que vinculada a las obras de Metro debería ser por nivelaciones pues el solar de las cocheras aunque no se reconoce nada del fondo está todo muy cambiado también es verdad aparece también durante la obra haciendo un taller de herrería un galpón para el propio edificio firmado por él la memoria y la solicitud y los planos aparece una la ampliación la tira de cuerdas para la ampliación firmada por el propio Palacios es decir que está participando activamente desde el inicio de la construcción del metro en la obra del metro y basta con ver sus planos bueno este no está firmado por él pero está su digamos su aura su aura como arquitecto su forma de hacer está presente en los volúmenes en el tratamiento de los materiales y es una obra interesantísima más allá de la autoría de Palacios y bueno coautoría porque no negamos tampoco nunca la participación de los ingenieros es un edificio interesantísimo porque aunque todavía estamos en una España digamos del regeneracionismo de la reivindicación de los estilos regionalistas etcétera y el propio Palacios participa con grandes edificios de digamos mezcla entre lo americano y lo local usando estructuras de hierro sin embargo esta obra es absolutamente desnuda con unos grandes lucernarios que se insertan en las propias celosías que forman la cubierta en diente de sierra bueno a mí me parece fascinante luego podemos ver un interior pero me parece fascinante el grado de ligereza y de de destreza arquitectónica y bueno y de pureza que tiene esta edificación vemos como además se inserta en una trama urbana de la que participa perfectamente desde fuera además se podía ver el interior porque el pretil era bajo precisamente para ver la modernidad que había llegado a Madrid si no podían haber hecho conectado directamente el túnel con el edificio y no es así quieren que los trenes salgan se vean y entran en el túnel por ese arco monumental podemos ver imágenes de las cocheas en pleno funcionamiento y esto es lo que decía el interior esta sucesión como del telar de un teatro de planos iluminados a través de los que se va averiguando el perfil de la ciudad de los edificios de enfrente cómo se ve el fondo etcétera y eso que aquí está compartimentado ya no es la espacialidad original lo paso un poco rápido por no entretenerme más vemos que que conserva se conserva la integridad del edificio un edificio que está en un estado de abandono lamentable por parte también de la administración pero que se podría recuperar se podría restaurar y recobrar como equipamiento cultural o incluso seguir en su propia en su propio uso aquí se averigua un poco también esa espacialidad que cogiéndolo desde en medio pues vemos una nave y la otra que en origen estaban unidas hemos recibido apoyo desde el plan nacional de patrimonio industrial TIKI España TIKI Internacional el colegio de arqueólogos Hispania Nostra Docomomo la federación regional de asociaciones de vecinos toda esta serie de entidades nos han apoyado con cartas por escrito incluso dos recientes que no están en esa lista que es la federación europea de asociaciones de patrimonio industrial y World Monuments Fund que es una asociación americana de defensa del patrimonio a pesar de eso la comunidad de Madrid sigue requerre que no que ni son de palacios ni son patrimonio y bueno pues lo hemos judicializado que es lamentablemente la única manera que nos queda a la ciudadanía para defendernos de nuestra propia administración a la que pagamos con nuestros impuestos y el otro caso es la casa de Coder que es un tema que está ahora mismo en el candelero resulta que Coder le hace una casa a su primo Juan Valet notario en la calle Belisana en Ciudad Lineal una perpendicular de Arturo Soria y le hace una vivienda unifamiliar que por vicisitudes de la vida pues acaba invirtiéndose la planta respecto a como estaba concebida aparece en la guía del colegio de arquitectos bueno curiosamente otra obra en la que participa Torroja también o sea que bueno vemos que Torroja nos está acompañando un poco a lo largo de la jornada en esta guía aparece recogida como digo esta casa que en el año 58 es publicada en la revista nacional de arquitectura como obra de Coder en vida del propio Coder y explicando que había sido necesario girar la planta es decir invertirla simétricamente porque se abría hacia unas vistas donde habían construido una edificación y el propietario quería resguardarse de esa digamos de esa edificación y tener más intimidad para lo cual no se llega a construir así pero se publica el proyecto tal cual lo concibe Coder con las fotografías del proyecto construido ya a la inversa estos son motivos para la comunidad de Madrid esgrimir que ni es obra de Coder porque él no le quiso dar la vuelta sino que eso fue el socio digamos que lo que lo llevó a cabo Carlos de Miguel el arquitecto Carlos de Miguel es quien firma los planos y hace la dirección facultativa en Madrid pero también es verdad que en esa época ya existía el teléfono seguro que podía hablar por teléfono con Coder y que en todo caso la obra fue publicada en esta revista siendo el director de la revista el propio Carlos de Miguel y publicándola como obra de Coder no solo eso sino que hemos encontrado también una cosa muy curiosa que es la licencia en la memoria del archivo de Villa en la que se dice que por la singularidad y por motivos estéticos se permite a esta edificación incumplir la normativa urbanística vigente es decir que el ayuntamiento está siendo consciente de que da una licencia fuera de ordenación o al margen de la legislación vigente por el interés estético que tiene y el propio el propio Coder la reconoce como obra suya en unas conversaciones en el año 79 que dice es catalán de aquí se llama Valet es pariente mío por Goitisolo por Fermina Goitisolo a quien he hecho una casa no dice le he hecho un proyecto de una casa que no se ha construido como yo quería le dice le he hecho una casa 20 años después o sea que que no está renegando para nada la autoría como aduce la propia Comunidad de Madrid y además dice Pedro Navas Cues en un artículo en el que aparece la fotografía de la casa un artículo en el año 69 de 10 años 11 años después de ser construida que que es una de las de las pocas excepciones que se pueden salvar de la de la edificación que se ha hecho en Ciudad Lineal a partir de los años 50 se publica en nueva forma pone esta lo sitúan mal en Guadarrama pero la foto y la sección corresponden con la con la casa Valet y también lo recoge Docomom es una pena que Susana no nos haya podido acompañar hoy porque me habría gustado hablar de este tema y podemos ver imágenes de la casa como además de tener el lenguaje previsto por el proyecto de Coderc pues tiene incluso dentro del propio mobiliario las lámparas DISA diseñadas por el arquitecto o la chimenea Apolo que también es diseño de arquitecto es decir que la autoría es indiscutible en un caso y en otro el problema es que nuestra administración va en contra de nosotros ¿por qué? por favorecer unos intereses pero es que al final esos intereses son espurios son particulares y no repercuten positivamente en el en el conjunto de la población mientras que la pervivencia de obras de arquitectura nos engrandecen pues como cultura porque constituye nuestra herencia algo que poder enseñar a los invitados que vienen a vernos y si las perdemos no si las perdemos pues seremos un país sector servicios que tendremos mucho sol dentro de muchos años no tendremos ni bosques por la desertización y eso es lo único que tendremos industria del turismo camareros camareras pero no tendremos no tendremos todo ese recorrido histórico que supone y esto enlaza precisamente con Fefasa porque sigue sin estar protegida la chimenea de Fefasa porque nos ha protegido a tiempo las naves por lo menos las más importantes porque sigue sin proteger las de el de Fonso Sánchez del Río porque siguen sin proteger estos casos que están amenazados precisamente porque nos están portando bien nuestros políticos están jugando sucio y no hace falta que diga nada más porque lo vemos todos los días en los medios de comunicación entonces no voy a tampoco poner nombres ni apellidos pero no están jugando limpio somos los profesionales de arquitectura quienes tenemos que tomar conciencia de que somos los primeros que tenemos que reivindicar esto no ya porque seamos arquitectos sino porque entendemos el valor que tiene desde otra perspectiva y eso ponerlo sobre la mesa compartirlo con la gente y hacerlo nuestro porque eso es lo que somos al fin y al cabo y quería acabar precisamente con este ejemplo que ya ha salido que no es de Torroja pero esto es una frase de un blog Arte en Madrid que dice hay que dar gracias al error pues dicen que quizá el hecho de haber sido atribuida a Torroja durante tanto tiempo ha evitado su derribo o sea que la autoría algo cuenta bueno pues esto es todo muchas gracias muchas gracias y a todos por haber venido solamente una necesidad ahora pero bueno si alguien viene a la gente en final va a hacer una necesidad de una necesidad y y un patate de eso también conenta que es que probablemente la semana que viene la día de la noche o la día de la noche vamos a comenzar una visita que andaba y todo lo que era que era que era para cerrar un poco todos los temas que hemos hablado mucho de la ciudad entonces si están interesados o de la lista nada más no sé ah bueno era solamente para eso pues nada ya pues todo estamos por la sala de la noche gracias